Vamos al barrio, vamos a cada domicilio, tocamos timbre, hacemos esa entrevista. Si detectamos que algún integrante de la familia tiene alguna sintomatología compatible con el coronavirus, lo invitamos a que se acerque, ustedes ven, está aquí la posta sanitaria donde la persona se puede hisopar. Lo que nosotros estamos haciendo es salir también a los barrios para invitar a las familias a que realicen esta inscripción, es una preinscripción. Y aquí están estos puestos que están distribuidos en distintos puntos del territorio, que la persona se acerque, nos da esa información, que nosotros volcamos al sistema, sistema que administra centralizadamente la provincia, y el sistema en unos días le va a devolver a esa persona, conforme el correo que nos informó, en qué lugar, qué día y qué hora se tiene que vacunar.